En este momento ya vamos a empezar con uno de los platillos más exquisitos de esta temporada que es el mole de caderas y para eso tenemos un súper experto amigo que es Rodrigo, Rodrigo Álvarez que nos está abriendo la casa de Casa Reina donde estamos haciendo esta mesa que está deliciosa el lugar, la armonía, los amigos, el mezcal y el mole de caderas eso es lo que vamos a empezar y tú nos vas a decir el por qué tenemos que venir y por qué debemos de consumir el mole de caderas y tú nos vas a convencer por qué vamos a tenerlo que mandar el acompañamiento con un buen mezcal Tienen un buen pretexto para venir a Puebla quedarse mucho tiempo y disfrutar de toda la gastronomía pero no se pueden perder del mole de caderas O sea, chivos hay todo el año y la carne de chivo se consume de forma cotidiana entonces hay rastros que tienen chivos y carnicerías que tienen chivo pero no son los chivos especiales para el mole de caderas estos son X número de cabezas, creo que son sobre 80 mil chivos lo voy a decir en palabras modernas, porque a ver, el tema está en que es regresar a la parte como era antes como la gente comienza mucho más natural, mucho más orgánico, lo orgánico de adeveras con recetas elaboradas, con digamos, no rápido, no engordas al animal y entonces ya se produce, ya se consume no, no, sino pausado como era antes esto es un tema de pastoreo, tal cual son chivos que se eligen, que son todos de la misma edad y que, como bien decías, los van paseando por la Mixteca estamos hablando de Guerrero, Oaxaca y Puebla son chivos que no están encerrados comiendo forraje y que lo que comen es hierba silvestre y eso es lo más importante lo que sucede es que cada pastor tiene un X número de cabezas y cuando pasa por un predio, ese predio es de alguien entonces tiene que pagar una cuota porque los animales pasen por ahí y coman y a lo mejor hay un predio que es, voy a inventar, de tomillo entonces los chivos comen tomillo lo que sucede es que su carne se impregna un poquito a tomillo y luego pasarán por otro que comen, no sé, alfalfa y dará ciertas características y tendrá muchísima más humedad porque la alfalfa tiene mucha agua y luego pasarán por un pastizal y luego pasarán por diferentes cosas que van moldeando la carne y el sabor ¿qué más le dan al chivito? les ponen unas placas de sal, unos cubos de sal para que la sal lo que hace es salivar entonces el chivo saliva y además hace que enflaques un poquito que se enjutan los chivos, se les pega la carne al hueso después llegan las dos matanzas importantes se hacen en Guajuapan de León, Oaxaca y en Tehuacán, Puebla la ceremonia es patrimonio cultural de la humanidad o sea, es todo un rito es un ritual bien importante, muy bonito y al final el estilo de la matanza del animal es tipo kosher o sea, es muy cuidado es un solo corte es pues que el animal pierda la vida sin que sufra y eso es bien importante uno, por el animal y dos, porque toda la serie de hormonas que se liberan cuando el animal se espanta pues al final uno se las come se comercializa la cadera y el espinazo o sea, la columna y la cadera lo cual tiene poca carne pegada al hueso la carne pegada al hueso es la más rica es un platillo que lleva un proceso de elaboración largo o sea, un proceso de cocción más bien largo es una carne dura que tiene que quedar desbaratándose y es un caldo rojo aquí Carlos va a hacer favor de mostrarlo bueno, aquí está, ven nomás ese hueso largo es la cadera y los huesos, pues que es como una columna es el espinazo, ¿no? que es más chiquito, más redondito sí, huele a chivo sí, aquí está que es lo que le llaman el juego, ¿no? es el juego que por cierto ya decíamos que se tiene que comprar digamos, estos chivos la única forma de garantizar que te están vendiendo el chivo correcto es comprárselos a las personas que mueven todos estos animales tanto en Oaxaca como en Tehuacán pasa lo mismo con los mezcales de repente la gente dice ¿por qué un mezcal es mucho más caro que otro? un tepestate ah, pues porque tiene 28 años tarda 28 años el agave o los que tarde en que lo puedas cultivar y en que puedas hacer mezcal de él entonces no es lo mismo no es fast track ¿no? y es bien importante y el caldo ya nomás para terminar con la receta es un caldo muy rico o sea, con mucho sabor concentrado sabe a chivo tiene chile guajillo tiene de los dos tipos de guajillo ¿no? el que pica el que no pica etcétera y tiene guaje molido el guaje es una vainita larga verde que la pela tiene como frijolitos verdes este chatitos ¿no? se debe comer bien caliente y con tortillas de mano y el maridaje pues ahí sí bueno ya nos llegó el olorcito ¿eh? y las tortillas sí, claro este es el aquí hacemos todo el proceso de la nixtamalización todo mayor identidad no lo puedes oye, talavera barro tortillas de mano y mezcal poblano sí, el la palma exacto o sea ¿qué más? nosotros poblamas no lo puedes Gracias.